Bueno, es algo, una experiencia que, como decimos acá, la gente que estamos caminando, empezó muy chiquitita. Tres personas, arrancamos grabando en enero, una canción que yo no conocía, yo soy de Córdoba, hace un año que estoy acá en Jujuy. Además es una canción hermosa y contar una historia muy bonita de una niña de Coyaguaima. La canción está inspirada en una fotografía que sacó un maestro rural hace cerca de 30 años más o menos en La Puna, donde Gabriel Valdivieso, este maestro rural, le saca la foto a una niña que tiene las manos con carbón así, que está mirando así para allá. Su hermano Pablo Valdivieso, un tremendo poeta que vive ahora en este momento en San Pedrito, pero es de La Quiaca, toma esa fotografía años después, escribe un poema tremendamente hermoso y años después, porque los procesos artísticos a veces son muy rápidos y a veces son de años, por suerte, Walter Michel, un profesor de la Escuela de Música, le ponen una música tremenda también. Nos contó la historia de la fotografía, la historia de su canción y a partir de ese momento decidimos tomar la decisión de hacer algo más que solamente la grabación de la canción. Iniciamos el proceso de un videoclip y de un documental, que básicamente el documental habla de cómo se escribió la letra, cómo se puso la música y la historia que tiene esa fotografía atrás, que es la historia de Gabriel Valdivieso. Y bueno, el videoclip ya está listo, sale el jueves a la noche y el documental también. Este jueves a partir de las 9 de la noche, en el canal que se llama Proyecto Niña de Coyahuayma, vamos a estar estrenando videoclip grabado en estas tres ciudades y vamos a estar estrenando documental, que está basado en los testimonios de Pablo Valdivieso, Walter Michel y de la gente, de las 11 personas que, 11, 12 personas que integramos este proyecto.